Cuando la mente domina el cuerpo, ahora la mente le va a decir al cuerpo qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y aunque el cuerpo se queje, aunque el cuerpo llore, aunque el cuerpo diga lo que quiera, el cuerpo todavía va a llenar el papel, el papel, el rollo que le da la mente, el cuerpo, porque el cuerpo se va a someter a la mente. El cuerpo se hace maestro de la mente. Ahora, cuando una persona vive en el mundo de emoción, eso quiere decir que el mundo afuera es más fuerte y más duro que la mente adentro. Entonces, bueno, nos vamos a someter al cuerpo y el cuerpo nunca quiere despertar temprano, el cuerpo no quiere ir a reclutar, el cuerpo no quiere participar, el cuerpo no quiere hacer más dinero. Pero el cuerpo siempre, escúchame, el cuerpo siempre está buscando el camino más corto y la manera para hacer lo mínimo. Así es el cuerpo. El cuerpo siempre, siempre está buscando el camino más corto y cómo sacarlo más por hacer lo mínimo, ¿me entienden? Cómo tomar el shortcut, como decimos en inglés. Por eso le voy a dar unos puntos, cinco puntos actualmente, le voy a dar cinco puntos que nosotros podemos usar inmediatamente, cinco puntos que nosotros podemos usar inmediatamente para fortalecer el estado mental. El primer punto es el obvio. Entonces, el primer punto es obvio. Tenemos que ser maestros de nuestras emociones. Como dijo mi mentor emociones es el conflicto a la verdad. Perdí la awful miljón es el conflicto a la verdad. tenemos que entender que nosotros somos creados somos hechos para transformarnos en la Biblia dice no somete su mente a eso del mundo pero transforme su mente a eso del espíritu Dios ya nos decía que nos íbamos a transformar Dios ya nos decía que íbamos a pasar este camino donde ya no íbamos a ser la persona que éramos antes y la única manera que podemos lograr eso es por controlando nuestras emociones quiero que entiendan que las emociones le da vida a la drama el drama, ¿qué es drama? muchas personas hablan de drama, ¿qué es drama? es conflictos emocionales a entendimientos espirituales conflictos emocionales a leyes espirituales ¿qué son leyes espirituales? leyes espirituales dicen que usted y yo tenemos que ser vamos a ser muy muy saludables leyes espirituales dicen que usted y yo vamos a ser muy prósperos no quiere decir, no significa que vamos a ser millonarios pero significa que vamos a tener una buena vida significa que no nos va a faltar significa que vamos a pagar los billes significa que siempre va a haber comida en la mesa significa que siempre va a haber un ambiente una casa donde vivimos es lo que significa pero la drama transforma es como confunde todo eso y por eso muchas personas sufren muchas personas sufren porque se guían por las emociones ¿qué es el opuesto de la verdad? la verdad es que ustedes son hechos para éxito tenemos que ser maestros de nuestras emociones maestros de nuestras emociones el primer paso para fortalecer la mente es que tenemos que ser maestros de nuestras emociones el segundo paso es que cada día cada mañana cada noche tenemos que visualizar nuestras metas no importa cómo de qué tipo de pulso tiene si no podemos ver a lo que le estamos apuntando no vamos a pegar es imposible si yo le digo si yo le digo si yo le pongo un bloque de mi casa y le digo adentro de mi casa hay una bolsa con un millón de dólares efectivos para usted es un regalo para usted lo único que tiene que hacer es caminar esa mía que normalmente se tarda 10 a 15 minutos caminar esa mía y llega a mi casa toca la puerta y le doy con todo gusto con todo mi corazón le doy esos millones de dólares pero el reto es que le vamos a poner una venda en sus ojos para que no pueda ver nunca lo lograr porque no podemos pegar no podemos lograr lo que no vemos tenemos que poder visualizar nuestras metas si cada mañana ustedes despiertan y empiezan inmediatamente con su teléfono empiezan inmediatamente con su computadora empiezan a trapear a lavar a cocinar o a cocer lo que sea eso no es lo que necesitamos hacer para tener una mente fuerte tenemos que visualizar nuestras metas todos los días todos los días punto número uno punto número uno tenemos que ser maestros de nuestras emociones punto número dos es que tenemos que visualizar tenemos que visualizar nuestras metas la persona que visualiza visualiza su meta la va a lograr tarde o temprano la va a lograr la persona que visualiza su meta la va a lograr se lo aseguro que lo va a lograr se lo aseguro permíteme permíteme no sé qué pasó aquí lo va a lograr con 100% lo va a lograr cada mañana cada mañana como hemos hecho en el pasado y deberían de ser lo deberían ser todos los días yo lo hago todos los días MVP meditar visualizar y orar en español es MVO meditar visualizar y orar en inglés es MVP meditar visualizar y orar todos los días todos los días la mente no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que es fantasía ¿qué quiere decir eso? eso significa que si uno le dice a la mente que si lo es 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 entonces lo hará pero lo difícil es esto es que muchas personas dicen si lo puede si es si se puede pero el cuerpo no lo cree el nivel de emoción no lo apoya la emoción dice es imposible nunca lo has nunca lo has logrado no digas que vas a hacer 10 mil dólares al mes porque nunca lo has hecho eso no es para ti es lo que está diciendo la emoción si uno visualiza una casa grande con varios dormitorios y baños y una yarda atrás y una yarda enfrente y su emoción dice eso no es para ti eso es para las personas que tienen educación que se han graduado o graduado de la universidad usted tiene que poder poder ser maestro de sus emociones y tener que visualizar sus metas todos los días y y y y y y y Gracias por ver el video